Desde bromas y dientes hasta el asesinato son los factores de la violencia hacia la mujer hoy en día. Personal de la Secretaría de la Mujer inició una campaña de prevención de la violencia y promoción de la denuncia. En diferentes cruceros en toda la entidad, este tipo de campaña se dio este jueves. Les hacemos llegar la información en relación a la denuncia. Si la población detecta alguna situación de trata de personas contra una mujer, joven o niña, hay que denunciar. Ese es el mensaje principal que estamos llevando hacia la ciudadanía. Informó que el número donde se puede denunciar este delito es el 075. Destacó que el principal factor hacia el maltrato de la mujer sigue siendo el psicológico seguido por el físico. Ambos factores se pueden considerar el inicio del grave problema de la trata de personas. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó, Enrique Hurtado.